hola disfrutones hola seguimos en el Pirineo Aragonés enseñándoos el parque natural de Ordesa y Monte Perdido y en este vídeo os vamos a enseñar el pueblecito tan alucinante de broto unos cuantos pueblos alrededor también muy chulos y un par de caminatas que vamos a ver si podemos hacerla porque está lloviendo y estamos en Buesa a unos 10 minutos de broto le llaman el balcón del Pirineo y la verdad es que tiene unas vistas alucinantes y hay bastantes casas rurales por si queréis venir por esta zona mirad por qué le llaman el balcón del Pirineo y eso que hoy hace malo al ladito de broto cruzando el río está Otto parece así como pueblito al día no pero no es del Pirineo Aragonés con lo cual será Otto es muy bonito con la arquitectura típica de las casas que estáis viendo en todos los pueblecitos del Pirineo pero esta además tiene una torre defensiva del siglo XVI es una casa particular pero por un cartelito de turismo rural a lo mejor alquila habitaciones hay muchas casas del siglo XVII y XVIII cuál más bonita mirad esta que chula de 1731 con la ventana con las rejas y arriba con las típicas chimeneas del Pirineo de Huesca Otro edificio muy bonito de Otto es la iglesia románica que la construyeron los caballeros de San Juan de Jerusalén Me encantan estas puertas En broto en una caminata nada pequeñísima de cinco minutillos al lado del río podéis ver la cascada del Sorrosal y muy importante aquí empieza una vía ferrata muy espeluznante que eso por supuesto no lo vamos a hacer porque a mí me da muchísimo miedo Aparte hace muy malo y resbala Algún día tenemos que hacerlo porque tiene que ser muy chulo Yo te veo desde abajo ¿vale? Mirad que bonita es así venir abrigados incluso en verano ¡Qué frío! Pues broto es del pueblo más importante de esta zona con lo cual está bien que lo utilicéis como centro base para luego hacer un montón de escapadas desde aquí Como veréis tienen muchas tiendecitas, muchos bares y en verano todos estos restaurantes que tienen terracita que da al río Ara tienen que ser súper agradables Y vamos a tomar un café pero hemos acabado tomando vino y croquetas Espinaca y roquefort, ñam 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 Patatita con carne Todas las torres medievales de esta zona tienen almenas así como muy estilo fortificación Mirad que bien se ve la cascada desde aquí, desde la iglesia Aquí detrás hay una casa remonísima pero yo juraría que ahí debía de haber un puente Veis claramente esto se unía con el otro lado que está allí en la otra ribera del río y han hecho este puente nuevo Pues ya nos hemos enterado efectivamente esto era un puente que tenía tres arcos y atravesaba el río Ara pero fue destruido en la guerra civil Eso de ahí, que era donde acababa el puente, es la torre de la cárcel Este es el puente de San Nicolás de Bujaruelo que lo vais a ver ahora, es un puente medieval muy bonito Y hay un montón de rutas, tienes los Ibones de la Pazosa, el Ibón de Bernatuara Los Ibones, para los que no lo sepáis, que yo no lo sabía, son como una especie de lagos glaciares La cabecera del río Ara, los valles de Ordizo y de Otal y el puente de los Abetos Vamos a intentar hacer cruzando el río y subiendo hasta el puente de Oncins Que ahí es donde se ve muy bien todo el valle del río Ara Fijaos que valle más espectacular, el valle del Ara, acordaos Hemos encontrado el puente colgante de Burguil Pues aquí lo tienes ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Y aquí estamos en el puente colgante del Burguil ¡Mira! ¡No, no, no! Aquí tenéis a esta valiente montañera, habiendo llegado al puente de Oncins Más difícil llegar al de Burgules o Burguil o como sea, que tiene nombre como la pelida del Señor de los Anillos Bueno, disfrutones, pues el tiempo se ha puesto fatal en la ruta, yo sobre todo tenía muchísimo frío José se ha enfadado un poco porque quería llegar hasta el valle de Otal, pero es que es eso, es que yo ya tenía muchísimo frío, disfrutones Pero es que ha sido una pena, estábamos al 80% de la ruta completada y nada, pues que me voy, que me voy, que me voy Y encima se quedaba sentada porque ella decía que no quería bajar sin mí, así que nada, un despropósito Cualquier cosa me podía pasar a mí por ahí, por los montes Bueno, pues nos hemos dado una ducha calentita y nos hemos venido a cenar a un pueblo que se llama Torla De Torla os vamos a hablar largo y tendido en el siguiente vídeo, en el que hablaremos del Valle de Ordesa y de Torla, pueblo Vamos a cenar en un asador que se llama La Cocinilla Qué gusto da que te aconsejen bien, porque nosotros los vinos del Somontano no los conocemos Nos han recomendado este vino, que es 100% garnacha Por vosotros Está buenísimo Después de las verduritas, que estaban espectaculares, saliendo a la brasa Pues eso, seguimos con la brasa, pero ahora con solo mi hito Bueno, disfrutones, pues al lado de La Cocinilla hay un sitio que se llama Larcoiris Disco pub Ya habéis visto que esta zona tiene muchísimo que ver, mucho que comer y de pasear, patear y disfrutar de la naturaleza sobre todo Y muchos pueblecitos chulos Vivan los pueblos pequeños y que huelen a leña Y a palmia, cosas ricas y naturales, y tu pueblo es así, tienes que ser embajador y contárnoslo Escríbanos un mail a viajandonestroyd.com Hemos hecho un montón de fotos, todas esas fotos y esos pequeños vídeos, los subiremos todos los días de esta semana en nuestro Facebook, Twitter e Instagram Nos vamos ya a dormir, que hace mucho frío Que nos vemos Yo me quedaría bailando, pero es que mañana hay que madrugar Mañana me vuelves a traer al disco pub arcoiris Que sí, que sí Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando Nuestro Aire Adiós